Esta es la colchoneta que se puede intercalar entre las dos capas de nylon que tiene la MAC. Además de la mosquetera por encima, por abajo tiene dos láminas de nylon verde, entre las cuales se puede insertar si se quiere un aislante como por ejemplo este. Este es un modelo básico de Quechua, de Decathlon. Y vamos, se hincha, es de estas que tienen goma espuma dentro, se puede forzar, inflándola como voy a hacer yo ahora. No es muy gruesa, de unos dos centímetros y medio, pero es suficiente para aislar la espalda del suelo, sobre todo en invierno, que el suelo irradia mucho frío y te puedes quedar bastante fresquito dentro de la MAC. Voy a probar a intrusirla entre las de todas las líneas de nylon. Por cierto, ya que estamos aquí, comentaré la conveniencia de hacer siempre el enlace entre la MAC y los correajes del árbol mediante un objeto que aísle las dos zonas, por ejemplo en este caso un mosquetón. De esa manera, si lloviera, el agua que corre por la cinta interrumpe aquí su paso y caería al suelo. Si no, correría, correría por la cinta hasta humedecer la MAC. Es un chisme muy barato, son 7 euros y es muy práctico. Este es de 2.500 kilos de carga. Muy bien, muy práctico. Voy a instalar el aislante entre las dos láminas. Las dos láminas están separadas entre sí con un velcro, como quizás se haya oído. Y nada, simplemente la coloco en posición. Y cierro las dos. A ver, uno, dos, tres puntos de velcro. Este es el modelo Frontline de Didi Hammock. Pero casi todos los grandes fabricantes tienen algo similar. Y bueno, pues nada, ya está lista para aquí la MAC con su mosquitera, como os comenté antes. Este es el tensor para separar un poco de la cara. Yo creo que es más práctico un simple palito del campo. Pero bueno, y ya está. Me voy a introducir dentro. Ahora con mi peso, lógicamente, la MAC bajará bastante. Lo interesante es que el capote este, el doble techo, pues quede separado de la MAC para que no contacte y en caso de lluvia no penetre la humedad hacia el interior. Hasta luego. A ver, si se cae. Bueno, con la mosquitera cerrada estoy a salvo de los tábanos. Buenas noches.